Les va a sudar si quieren este terreno Tuve que hacer un pacto en el infierno Y me dijo que su barrio no va a aguantar La furia de mis perros y nos van a demandar Les va a sudar si quieren este terreno Tuve que hacer un pacto en el infierno Y me dijo que su barrio no va a aguantar La furia de mis perros y nos van a demandar Las son varias veces que termino demandado, y no por ser calmado, por ser vato manchado Yo no me he zorrillado, nunca brinco en lo sembrado, pero si andas por terreno y te topo te vas bañado Pariente, a mi pa' que me miente, si acá por estos rumbos lo que rifa es sombra siete Yo no he tomado dientes a los que andan de fieras, he visto a los que traes y la neta nomas con piedras A mi tope me afuera, mi familia es punto aparte, si les tocas un pelo trato de entrar voy a encontrarte Y juro que por ellos la vida puedo quitarte, y juro que por ellos la vida voy a quitarte Les va a sudar si quieren este terreno, tuve que hacer un pacto en el infierno Y me dijo que su barrio no va a aguantar la furia de mis perros y nos van a demandar Les va a sudar si quieren este terreno, tuve que hacer un pacto en el infierno Y me dijo que su barrio no va a aguantar la furia de mis perros y nos van a demandar Mi barrio, Rosadelia, estoy presente Fumando mota como delincuente No nos importa lo que diga la gente Seguimos dando restio y siempre dando el frente hasta el frente Me la paso y aquí estoy Sombra 07, toque rifle el día de hoy Mi barrio perdido, apagado, siempre se la dimos, seguimos al fin Fumando, tomando, cantando, rolando la bacha, todo saludito Sigan a cientos en pedazos, aquí puro vergazo Tener pedo con ustedes al chile no tiene caso Malazo, otro caso, fierrazo lo que caiga Si tiene mucha gente vale más que se la traigan Les va a sudar si quieren este terreno Tuve que hacer un pacto en el infierno Y me dijo que su barrio no va a aguantar La furia de mis perros y nos van a demandar Les va a sudar si quieren este terreno Tuve que hacer un pacto en el infierno Y me dijo que su barrio no va a aguantar La furia de mis perros y nos van a demandar Hay un pendejo que creció en el barrio Le dio la espalda al barrio y luego se hizo contrario Se andan parando el culo que controlan territorio Se desaparece el diablo en la esquina del velatorio Lo han visto, corren como alma en pena De caso usted no sale, dice mami si no cena La rosa del día sigue pateándoles el culo Yo sigo siendo el mismo perro pero disimulo Llegan ministeriales, soldados y marinos Y ellos pueden abrirnos, siguen soñando que vamos a irnos Los que los que andan entrados pónganse bien verga atrás Porque no van a saber ni por donde les va a llegar Los que dan la fruta al Hinduero Bajan en el invierto, su ranca Su mano se arrego como su vacas Un poñero mi perro si noyen nada de nada Es el Big Mikey, Sector 7 El Dj, mi carnalito, el Soler Saludos a toda la frota de la Ros structural Y el sombra 7, nueva escuela y la vieja escuela Tuve que hacer, tuve que hacer, un pacto en el infierno Y me limbo, el reloj va a aguantar La furia de mis perros y nos van a demandar Les va a sudar, si quieren este terreno Tuve que hacer, un pacto en el infierno Y me limbo, el reloj va a aguantar La furia de mis perros y nos van a demandar Gracias por ver el video